Los osos de anteojos son nuestros amigos. ¿Es una cebra atrapada? ¡Tenemos que rescatarla! ¿Dónde hay un animal en peligro? ¡Petronix Defenders al rescate! ¡Lanzador de limo! ¡El mejor equipo al rescate! ¡Modo superfónico! ¡Únete a la aventura! ¡Ánimo equipo! ¡Más modo! Petronix. De lunes a viernes en clan. Y siempre en nuestras plataformas digitales. ¡Vamos todos! ¡Pijamas! ¡Gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡Gritad viva! ¡Gritad viva! ¡Parキas�! ¡Aprende a la noche arreglamos el día! ¡Gritad viva! ¡Pijamas! ¡No! plan.